¿Qué pasa brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos estamos con un nuevo episodio aquí en Ragnar World Y estamos aquí sentados en nuestra super terracita en compañía de nuestra Nutria Rey Prome ¿Cómo se llame? La verdad chicos es que he estado haciendo un montón, un montón, un montón de las cuestiones, las mierdas estas de los Prome Char y todo el tema Metal también estoy quemando a propósito, a ver ya esto debería, a ver como vamos a ver Tenemos un montonazo, ya sabéis que lo voy a dejar prendido total, que se sigan gastando esos otros, de hecho me voy a llevar más metal Perfecto, y lo que vamos a hacer en este episodio chicos por fin es poder sacar al bichito este que ya tengo todos los materiales El Prome Tank, así que lo vamos a hacer inmediato Y lo que quiero hacer también es probar esta, que me fijé que es una de las cosas nuevas que hay O no sé si es nueva pero yo no la tenía prendido, es la Prome Nano Rifle Mirá, se ve bastante bien, así que la vamos a craftear ahí para ver que tal va Vale, ahí ya lo tenemos, lo otro que metieron hace poco al parecer es esto Que es un banco de trabajo, mira dice Prome Tech World Bench, vale Y es para crear cuestiones tech pero la diferencia, mira voy a tomar uno solo Son gigantescos, yo los probé y son gigantes, espérate esta mierda la voy a apagar Y esta guayada acá también la voy a apagar, ah no ya la tenía apagada, espérate Quiero hacer algo antes, voy a dejar esto aquí, a ver si es que me alcanza No me alcanza, puta madre No, después lo voy a hacer, quiero botar un poquito de recurso porque mira está esto pero es que petadísimo Petadísimo de gel, mira si es que lo voy a hacer de una gala rápida Vamos a dejar aquí mismo para mostrarle un truquito cuando quieran digamos vaciar inventarios rápido De no estar botando cosa por cosa, por ejemplo tengo muchísimo gel, yo escribo aquí gel Me paso para acá todo, se me va a petar a mi el inventario, tengo doscientos y tantos slots Lo que hago yo es que me muevo para acá o donde yo quiera, pongo inventario y en vez de estar botando uno por uno Pongo vaciar todo y listo, ya está y no genero tanto lag que por ejemplo estar tirando caja, caja, caja Y dejar esto llenísimo de caja, viste y así es una forma rápida de vaciar inventarios Cuando no quieres que tener tanto de un recurso o algo así, vale Entonces vamos a tomar nuestra super arma y bueno yo digo super a lo mejor una mierda en verdad Y la receta esta del prometank, vale, que en verdad se llama como dibujo Es un dibujo, es como si lo invocáramos, no sé, es una mierda rara, bueno Vale, y vamos a ir a probar estas dos nuevas adquisiciones que tenemos Pero dejadme bajar el brillo, r.bloomquality espacio 0 Ahí está, vamos a quitar el brillo, yo creo que lo voy a spawnear por aquí mismo Por aquí mismo, voy a poner inventario Vamos a usar, lol, vi una hueá grande Lul Prometank nivel 195, ojo Y yo pensé, dije bueno me va a salir una mierda nivel 30 Igual que la otra que cuando me salió el Fenix Y de hecho el drone parece que también, si mal no recuerdo, también me salió un nivel bajito Así que, este salió bastante decente, o sea, al menos vale la pena Lol, mira weón Y salta Lol, llega a dar miedo weón Que mierda loco Y como que mueve la web del... What? Es como si fuera una puta araña Se parece como a los bichos estos de los... ¿Cómo que se llama? De los Transformers, de la película de los caídos ¿Cómo se llamaba? La venganza de los caídos ¿Cómo se llamaba esa película? Weón se parece A ver, supongo que... A ver, vale, así con el click izquierdo pega Y con el derecho Vale, tiene un ataque, hijo de puta Y con la C Se vuelve... ¡Lol! ¡Qué mierda loco! ¡Lol, es rapidísimo! ¡Es rapidísimo! A ver, espérate, yo creo que mata, ¿no? ¿No mata? Ah, no, no mata weón Qué pena Puto, hubiera sido buenísimo si hubiéramos pasado así Pa, 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 matando todo Pero weón, con esto es rapidísimo A ver, ¿y salta también o no? No, no, salta Vale Vamos a probar entonces Sí, porque así es lentito weón O sea, así llegáis a los bichos Y les decís ¡Sorpresa! Seis mil y tanto weón ¿Y no lo farmea? No, mira, tengo dos niveles para subir A ver, ¿qué me subo? ¿De cuánto escala, por ejemplo, el daño? Tengo 800% 839 890 Vale, bastante bien ¿Y la vida? Mira, la vida escala bastante bien Vamos a subir velocidad también Porque esta weón va a ser un chiste weón Siete mil y tanto Nice Nice A ver, aquí me transformo rápido Lol Y puta, pero no dispara weón No sé si con algún botón disparar ¿Qué mierda hice? Ah, boté al bicho ¿Eh? ¿Para dónde vas? ¿Tenía hambre o qué? Parece que tenía hambre nuestro amiguito Apreté la R y se me salió el bicho A ver, con la X No sé ni una wea Con la Z Con la C Claro, con la C hace eso No sé si tendrá algún botón Que digamos Que dispare o algo No sé si alguien sabrá eso A ver, este Raptor ¿Qué weón te pasa, Raptor de mierda? Ok, ¿por qué no le pegamos? Ahí Está putamente genial, loco Nos podemos ir a dar una vuelta con esto Y manzima es bastante rápido, weón Lol, me gustó Vale, quiero probar también Eh, espérate, para por aquí ¿Me puedo bajar teniéndola así? ¿Sí? Y lo dejamos así mismo Vale ¿Me voy a equipar? No, con esto no Esta super arma Ah, pero Yo creo que no la O sea que hay que cargarla, ¿no? Claro, sin munición A ver Vamos a caer elementos Yo supongo que funcionará con elementos Esto Vale Vamos a poner en modo Modo Speed y Gonzalo Y nos vamos a ir a la A la base A buscar elementos Lol, si mira Si no, ni siquiera deja que Que cargue la base, weón Es rapidísimo, weón Me encanta Olí, base Carga Vale Vamos a buscar No sé si funcionará en verdad Con elementos O con Fragmento Así que vamos a sacarte las dos un poco Espérate, aquí tengo gasolina Acá tengo elementos Déjame ver si funciona con elementos De este Tengo mil Eh Uf, parece que no A ver De este no A ver, nos dice con qué funciona Tipo de munición Elemento Dice, weón Ah, sí, sí, sí Vale Tengo que sacarlo Y recargarlo así, ¿no? Con la R Ahora yo no sé si se me gastarán O tendrá el bug ese De que no se te gasta Vale Tenemos, tenemos, tenemos Perfecto, weón Estamos más que bien Entonces ahora hay que ver Cuánto hace, sí O sea Sí, por cuánto le hace a los bichos Vamos a darnos una vuelta Con nuestras nuevas Adquisiciones, weón A este dejémoslo en 200 Uf, ya lo pasé Peso Un poquito Uno de estos Y el resto Me lo va a subir yo creo que A velocidad Y What the fuck No me digáis que puedo Oh Qué puto bug, loco Qué puto bug Mira la pistola ahí arriba Mira la pistola ahí arriba Mira Lul Uy, pero es medio complicado Sí, la verdad A ver Qué chucha, weón A ver ¿Para dónde vas? Va para allá Va para acá A ver ¿Los puedo disparar? ¿Hace 500 solo? Una puta mierda, la verdad Es una fucking shit A ver ¿A qué weón le di? ¿Al árbol? ¿Y farmea esto? ¿What? Farmea, paja El arma esta Me estáis diciendo La huella loca A ver, pede Y carne también Lul O sea que ya no Ni siquiera nos tenemos que bajar del bicho Que puta locura A ver ¿Qué guay está pasando? Ah, ¿el bicho tiene hambre o qué? Comida, sí El bicho tiene hambre Yo supongo que consume Dino Food Así que vamos a ir a buscarle A nuestro amiguito aquí Tranquilo, hijo Tranquilo Vale Vale Me saco la chucha Ahí, vale Dame Dino Food Dame Dino Food Dame Dino Food ¿Dónde tenés, weón? En la Dino Food se la saqué toda Este Dino Food Parece que sí, weón A ver, vamos a buscarla adentro entonces Pues, weón, a la nevera Vale ¿Cuánto le vamos a sacar? Yo creo que unos Eh, 100 Más o menos Un poquito más Por ahí Vale Ah, y no probé la El piso, pues El El piso El cimiento tech Que es bastante grande, weón Es mucho más grande, digamos Que un cimiento normal Mira, lo voy a poner por aquí al medio Para que lo vean Que de hecho A ver Aquí Mira Si es puto gigante, loco Viste Un cimiento Este es como un 2x2, digamos O sea Esto reemplazaría 4 cimientos tech Si no me equivoco, ¿no? O estoy mal Porque claro Así se ve como Digamos Ah, sí, es normal Pero si te alejas Es bastante grande, weón Es bastante grande Viste Yo diría que un 2x2 Por lo menos Vale Vamos a tomar a nuestro bichito Antes que se nos muera de hambre Y yo asumo que Eh Consume Dino Food Porque si no A ver Amiguito Toma para allá Comida Ah, algo Algo comió Mira, le pasé 100 y 207 de carne Ah, pero creo que Lo que comió Es de la Claro De la ¿Cómo es que se llama? De la Huea esa Donde tengo el alimento La huea esa Buena descripción Sonex Vale Vamos a darle una vuelta Por acá A ver si encontramos Algo A ver Al pronto Que tan rápido Lo matamos Oli Pronto ¿Dónde estás? Te vamos a matar Claro Si es que no me quedo Cuidado aquí Con que Nunca llenimos Claro El único problema Es que no farmea La carne Hueón Eso sería como Digamos La única putada Pero Soy un puto Beyblade Venga para acá Claro que Así como Esta velocidad No es como Lo más rápido Que digamos Eliminado Dos de carne Ah Es que ¿Consume carne? ¿O Consumido carne? Sí parece que Come carne Hueón 193 A ver si Le voy Sí Está consumiendo carne Le va a subir daño Y Velocity Y más daño Vale Ahora sí Me parece que anda Más rápido Hasta luego Vale Sí Hueón Está mucho más Lul Lul Voy a saltar A la mierda Aquí Me hago mucho daño ¿No? ¿Qué es eso? Ah un golem ¿Matemos al golem? A ver Y a los bichos estos No les hago daño Así ¿No? No ¡Holi! Amiguitos Espérate Déjame darme más daño Vamos a dar una sorpresa 11.000 Ya Hueón Hijo de puta Loool Que hueá Me dio pura skin Oh me dio Vale Sí Me dio pura mierdice En verdad Te vamos a subir Más daño Un poco más de velocidad Y el resto Yo creo que le vamos a ir subiendo También vida Hueón Que puta locura esto Lo único Yo diría Que podría ser Entre comillas Malo Es que No farmea Y digamos Tendría yo que estar haciendo esto ¿No? Pero bueno Ni siquiera necesitamos bajarnos el bicho ahora Mira un alfa Un alfa ¡Holi! ¿Qué puta mierda te crees tú? Estos son mis territorios Bicho mierda Hasta luego No se lo coman pues Hola Mira es como si me hicieran como un electro Como un cortocircuito cuando me pegan What the fuck What the fuck Acabo de quedar así como ¿Qué mierda? ¿Y esos rayos? ¿Qué hueá son? Vale Puto raptor Alfa ese Bueno A ver Subámoslo a 400 Vale 400.000 de vida Dos más a daño Y dos más a velocidad Y soy Pero es que una puta bestia Ahora mismo Hueón Vale Mira Así incluso anda bastante rápido Pero así más aún Hueón No me vengáis con cuento Vale Vamos a buscar alguno brome A ver si es que No me traje dardo No me traje ni una hueá La verdad Pero es que no creo que también A ver que What ¿Por qué estoy moradito? ¿Por qué está morado hijo? No está comiendo 0 200 561 560 Loco Le baja la comida Pero rapidísimo Hueón ¿Qué mierda? A ver Vamos a hacer La técnica Aquí de alimentación En la técnica Debo Mantenerla ahí Apretada El super secreto A ver Pero con esto Le va dando De a cuánto Como de a 200 Y esto le da o no A ver 2008 2000 Le baja Hueón 1008 Uff Le baja pero brutalmente Loco ¿Qué mierda? Parece que me voy a tener que llevar Yo la Dino Food ¿Por qué le baja tanto hueón? ¿No me digas que un bicho así como temporal Que se te tiene que morir? 2500 9000 Hueón Le baja como de a 400 ¿Qué mierda? Hola ¿Y esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué significa esto? Bully Rhino 130 Uy No sé si podremos Contra ese La verdad Vale Intentémoslo Es un buen Dino En verdad Para tamearlo Pero ya tenemos uno Lo voy a intentar Y si no Voy a salir cagando Vale 15000 15000 ¿Cuánto me va a hacer? 1000 Vale No es tanto tampoco Si lo logramos Pero en nada Lo matamos En nada Lo matamos Ahora no entiendo ¿Por qué mierda? Se me están yendo Toda la estadística A la mierda Mira la comida Algo tiene que comer Este bicho No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué mierda? Pasa para acá Hueón Qué chucha ¿Por qué le baja tanto La comida hueón? Mira De hecho está así como Electrocutándose el pobre Así como Dame comida Voy a entrar en cortocircuito No me digáis que te vayas a morir Hijo de puta Porque me saliste más caro Que la mierda Hueón Me saliste Pero es que carísimo O sea Ni te cuento ¿Eh? ¿Era una oveja eso? ¿Era un obis? ¿Era un puto obis? Sale para allá Hijo de puta Sale para allá Toda mi hijo de puta Vale Y el obis No No El obis es mío El obis es mío El obis es mío El obis es mío ¿Dónde está? Camina para allá Por un robot de mierda Uy Este no será el más hueón Sale Que puta Vale ¿Dónde está el obis? Aquí está Tú Muerto ¿Cuánto de carne me dio? ¿What? ¿No me dio carne? ¿Qué me estáis? No Papá Esto es una estafa Hueón Que mí Oh puta Dame tu carne ¿Pero por qué lo obis? No me dio carne Hueón Hueón Más lo que me preocupé Para poder matarlo Y tener carnecita Para darte Y Y no la farmeaste Hueón Esto es una puta estafa Loco Bueno Vamos a ver Si encontramos algo más Cheto por aquí Por aquí Yo Olí ¿Dónde llegamos aquí? Aquí hay un Rex Que me hace un aperitivo Bonito Vale Tú Dame tu carne Dame tu carne Maravilloso La gente no va aquí Peleando Un Carno Con uno Estego Los dos muertos Vale Seguimos subiendo nivel Ahora Si nos encontramos Con más bicho Brome Sería la clave Sería la puta clave Pero yo no entiendo Por qué La comida Buen Se le va a la mierda Tan rápido Mira Ahora le está subiendo Algo pasó Algo pasó Que la comida Se me estaba yendo A la mierda Antes No lo entiendo La verdad Puta Le di velocidad Cuando tenía que darle Ahora vamos a hacer El puto Usain Bolt De los De Ark De los Pokémon Y a decir Bueno Ahora me gustaría saber Si 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 Que iba a decir Weon Que iba a decir Weon Estaba Pensando en el Rex Puta Sonic Por qué soy tan disperso Por la chucha Hasta luego Compañero Rex Si Era nivel Ah no 20 A ver Vamos a ver Que tanto Afecta Ah lo bueno Es que la cadencia De esta arma Es super buena Veis Todo Todo super tranquilo Que puta mierda Loco Algo le di Weon Por ahí A la mierda En verdad A ver Tengo que dar Como 3 cuadras Antes Apuntar Para poder darle No No le di Weon Vale No importa Vamos a Darle esto Dame tu carne Dame tu carne Y tu También me vas a dar Tu carne Muchas gracias Muchas gracias Por su cooperación Esto es Por una buena causa Que se llama Alimentando a mi A mi bicho Vale Vámonos A ver si encontramos Algún bicho brome Parece que se iba a decir Weon Y lo podemos matar De manera más o menos Rápida ¿No? A que me estoy devolviendo A ver Creo que me va a perder Weon Si le soy sincero De esta zona No me recuerdo bien Eh Hola Aquí debería haber Un Ah no Verdad que en este mapa No hay notas de Explorador Pero me gustan Estos puentes Y estas cosas Que hacen aquí Weon Porque este puente Es natural Digamos Es del mapa Natural Bueno Un puente natural Tanto extraño ¿No? Pero bueno Vamos a matar A este desgraciado Toma 15.000 Nice Si lo suyo Sería que este bicho Disparara Weon Dame tu carne Si este bicho Disparara Pero es que sería La puta bestia Weon Mira que hay más Vengan pa' acá todos Loli Llegamos al tiro Tú Dame tu carne Lol Tiene que ser un puro ataque No No me bugues No me bugues Bueno ya Ya que estamos ¿Quién viene? ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién tocarnos? ¿Qué te crees weon Que me andáis comiendo Mis víctimas? ¿Ah? Soy yo el asesino Aquí No tú Vale Vamos para acá A ver si Eh Ahí vi algo Pero me Ojo Eso es Es de alguien eso Definitivamente Es de alguien Porque bichos así Rosaditos Naturalmente No andan Creo yo Si aparte tiene montura Prome Power Uff Nivel 235 Además es bastante power ¿De quién es? De Clonar No Se llama clonar Eh Ok No tengo idea ¿Quién será? Pero bueno Lo vamos a dejar ahí Porque probablemente Si lo voy a atacar Lo más probable Es que me termine reventando Así que Ya me mandan En todo caso Un indominus Un puto indominus Rex El nivel 20 Bastante caca Es bastante caca Pero Es un puto indominus ¿Qué me estáis diciendo? De hecho Creo que es el primero Que veo así Libre Salgan de aquí Joder La gran puta ¡Córranse de aquí! ¿Y si lo tameamos? ¿Qué dicen ustedes? Lo intento tamear A ver dónde mierda ando Saca el mapa Vale Sí Yo creo que voy a hacer un corte Voy a ir a casa Y voy a ir a buscar Los dardis Y toda la mierda O en una de esas Vengo con el alosaurio A tamearlo rápido Porque con el alosaurio De un par de mordidas Lo tameamos Yo creo que va a ser eso Vamos a traer a lo mejor Al alosaurio En el Quetzal Y lo va a matar Hay un puente allá Vale Sí Vale chicos Voy a hacer eso Nos vemos en un segundo Vale chicos Estoy de vuelta Vengo con el Quetzal Con el alosauro Con el alosaurus Vamos a dejar al Quetzal Por aquí yo creo Ahí aterriza Ok Tenemos al bichito Ahí abajo Así que Conche Que madre que me asusté Yo dije Hay un bicho aquí Entre medio de la roca Bugueado Me imagino algo grande Bueno no sé por qué Pero bueno Vamos a ver A ver De partida primero Voy a Yo creo que voy a matar A los bichos que andan cerca ¿Cuánto tiene de Thor Por este bicho? Y de vida y de todo Uf 57.000 Eso significa que no puedo darle Más de 4 mordidos Yo creo Porque con cada mordida Le voy a dar Aprox 13.000 de daño Así que vamos a ver Si le puedo tirar uno a esto No Tiene que ser De cerca Y ahora tampoco sé Cuánto me vaya Hacer de daño A mí Así que Toman Toda la cara Vale Vale A ver cómo va ¿Cuánto le subió? Nada Weón 2000 13.000 13.000 13.000 Vale Ya está arrancando Eso significa que Eso significa que Que todo ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto puedo? Le doy una mordida más Y lo mato Weón Una mordida más Y lo mato Vale Tengo que Voy a tener que Voy a guayarlo Yo creo Vale Espérate Espérate Quieto 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 No es el mío Si No es mi Quieto No es el mío Para allá Vete quieto Hijoputa o el buen pesado por la chucha vale 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 ahí es que lo voy a dar mientras tanto yo creo que con dardos no puedo darle con dardos a tu sale sale tu también estos pesados van a venir a tocarme las pelotas no quiero morderlo porque si no lo voy a matar voy a tener que estar dándole con este gas todo el rato se murió el hijo de puta no weón se murió y se murió era muy débil weón por la puta y ese que es el de quien es weón no se de quien será que no me sale el nombre es de los mismos weón andan dejando a los bichos por todos lados madre mía era demasiado débil en todo caso weón nivel 20 yo creo que a lo mejor no hubiera servido como para que tiene aquí una weón de mierda weón bueno igual voy a tomar aunque sea para para el mal gusto weón para el mal rato quiero ver si esta weón me da miel pero primero voy a poner este en pasión y hacer que se ponga a atacar aquí como loco compartí comportamiento vacío ahí está vale ahora entramos igual también 41 de miel oye bastante weón bastante bien aunque claro con el con la otra cosita tenemos miel llegamos con o no daba miel lo más no recuerdo weón se daba miel la la mierda esta de como que se llama de ah la maquinita esta que nos da todos los recursos a vivir por haber y del más allá escuché algo escuché algo que no no me pareció muy natural de este mundo no parece que no parece que no bueno chico eh ojo un parasaurio parasaurio de cuánto de cuánto dardazos se dormirá el parasaurio duérmete ah le estoy dando mal con esto porque los bichos los van a venir a atacar eh debería darle con el 8 no arranca bueno era cosa de hablar nomás era cosa de hablar nomás no le doy no le doy si le doy si le doy como que arranca cuando quiere no sé por qué le doy de nuevo no arranques duérmete ya duérmete niño duérmete hijo de la gran a ver bugeate aquí con el campo de fuerza eso bugeate bugeate retrasadito vale menos mal que estos son medio retard y se bugean bastante fácil se durmió se durmió al menos tenemos un bicho nuevo espero ahora si es que no me lo vienen a atacar por supuesto vale le vamos a meter donde está el mouse ahí está no lo veía wean entre tanta cosa que se mueven en la pantalla wean vale se va a cambiar ahora imagino vale maravilloso ni siquiera vi que nivel era bueno bastante caquita en verdad pero bueno al menos tenemos un parasaurio que no sé que nos servirá en verdad pero se ve bastante genial ¿no? eso sí eso nadie lo puede negar bueno chicos yo creo que lo vamos a dejar por aquí este nuevo videito en Ragnar World espero que les haya gustado si fue así ya saben regálenme un hermoso like suscríbanse a mi canal si es primera vez que ven uno de mis videos y nada los dejo invitadísimos a que me sigan en mis redes sociales en twitter en instagram como sonixit ya saben así que nada ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad hasta luego chau 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 chau